Música Ahí se oye un canto en la madrugada, he cenado en la lejanía, entre notas de un acordeón, versos que me parten el alma, han llegado hasta una ventana, expresando una gran pasión. Y si eres de buen corazón, algo sientes en esta noche, por la causa que ya conoces, dime si no tengo razón. De andar de solas de la noche, con el alma en un acordeón, un despide en el corazón, y todavía no me correspondes, ay negra, tenme compasión, o se acaba la vida de un hombre. Música Ay negra, tenme compasión, o se acaba la vida de un hombre. Música 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 A tu pueblo voy a caer, A mi compadre Sergio Boya, lo mismo a Máximo Movil, que ellos deben de comprender, que cuando un hombre se enamora, ay el mundo no tiene fin. Música Música Por favor le voy a pedir, que me le cante tres canciones, a la que me hace morir, porque nosotros somos hombres. Música Música El amor nos hace sufrir, porque somos muy querendones, somos de buenos corazones, la verdad se puede decir. Música Y si no te apiadas de mi, se acaba la vida de un hombre. Música Música Y si no te apiadas de mi, se acaba la vida de un hombre. Música 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 Hay muchos que criticarán, pensarán que soy un perdido, dominado por el licor, pero es que el amor es amor, y es el que puede dominar. Música Y Dios me dice tiene razón, no es producto de cobardía, solamente es una pasión, que a cualquiera le pasaría. Música Y si tú me niegas tu amor, que será de la vida mía, confundido me quedaría, deambulando en esta región. Música Ay, negra, tenme compasión, que se acaba Dios me desdía. Música 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 Ay, negra, tenme compasión, que se acaba Dios me desdía. Música Y para mí, finalizar la noche, recordando esas canciones, que siempre he hecho para ustedes. Ahora continuemos con otra canción vieja, si. Música Música Me siento con derecho, porque Ciénaga también es mi pueblo. Música Aprovechando la oportunidad, que como humano, cualquier error que haya cometido, me lo excusen en estos momentos, porque también soy cienaguero con mucho gusto. Música Música Y que quede en mente de todos, que jamás ha sido mi intención, defraudar a mis seguidores. Lo que pasa, es que a veces uno no se da cuenta, cuando comete un error, tampoco se da cuenta, cuando alguien comete un error y defrauda a uno. Música Música Y sigamos nosotros adelante, porque por medio de ustedes, es que yo soy, yo me desdía. Música Música Y que viva Colombia, que viva, 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 viva. Música Oye, muchas gracias, no se vayan. Música